Federico, un adorador completo con más de 15 años de trayectoria, en su extensa carrera ha compartido escenario con grandes almistas y adoradores como Marcos Witt, Koalo Zamorano, Daniel Calvetti y Roberto Orellana, entre otros. Federico, con más de 500 mil seguidores en las redes sociales, actualmente está haciendo duetos con Evan Craft, Redimidos y Toby Mac. Es un gran compositor y excelente cantautor, hoy viene inspirado a mostrar su nuevo material. ¡Él es Federico! Fuerte, fuerte, fuertes aplausos para recibir a Federico. Si no aplauden, no sale. Si no aplauden, no sale. Si no aplauden, no sale. Aunque sean hombres, no importa. ¡Aplaudan! ¡Hola! ¡Hola a todos! Estamos en Miami, ¿no? No, Federico, estamos en Bogotá. ¡Oh, Bogotá! ¡Hola, Bogotá! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? Son más secos acá, no grita nadie. ¿Qué pasa? Acá hablamos, hablan español, Federico. ¡Oh! ¿Cómo están, Bogotá? ¿Bien? ¡Bien! ¡Ah, ahora sí! Bueno, mi nombre es Federico Pión, mi apellido. Y hoy vine a esta convención de hombres a sacar la testosterona de encima. Yo canto canciones para ustedes y para Dios, pero para ustedes también, para que puedan conseguir novia. Le doy a Pacuando, por ejemplo. ¡Qué lindo eso, Federico! Lo mío es la panza para los gorditos. ¿Cuántos gordos hay acá? A ver. No, ¿cómo que un repoco, por favor, Federico? No lo quieren asumir, pero están todos gordos acá. Bueno, bueno. Bueno, y hoy les voy a mostrar mis ojos gratis. ¡Wow! Para todos ustedes, tengo unas canciones únicas, originales, que les voy a cantar a ustedes. Y hoy se van a desmayar de la unción con lo que voy a cantar. ¡Qué lindo eso! Parece que no aplauden acá. ¿Qué pasa? Ahora sí. Es muy temprano, Federico. Lo que pasa es que son pastores, líderes, ¿viste? Para que aplaudan tenés que... Bueno, esta primera canción que voy a cantar, ustedes no saben, pero yo vine a Bogotá. Seis meses a congregarme aquí, a escondidas, ¿no? Porque yo soy tan famoso que, bueno, la gente quiere fotos, quiere flash, flash, flash. Y me escondí y dije, bueno, pastor, estoy listo para conseguir mis doce. Yo voy a conseguir mis doce. ¡Qué lindo eso, Federico! Y arrancamos con mucha fe, perseverancia, ánimo. Dijimos, mis doce, vienen mis doce. Pasaron tres meses y no tenía ni uno. Y estábamos peleándola, peleándola, hasta en un momento soborné. ¿Querés ser mis doce? Le di. ¿Cómo que le diste? ¿Querés ser? Sí. Tengo 500 pesos, si querés ser mis doce, venía a mis células. Y bueno, logré tener cuatro. Y bueno, en ese momento cuando estaba el pastor diciendo, ¿cuántos tienen sus doce? Yo hice, ¡no, no puede ser! No, Federico. ¡No puede ser que no tenga mis doce! Llevo cinco meses. No tengo ni uno, ni dos. Y los que tengo se van y vienen. Vienen a comer a casa nada más. Y ahí nació esta canción, se llama Quiero mis doce. ¡Qué lindo eso! Por favor, tráiganme la guitarra. Yo no toco la guitarra, a mí me las traen porque yo soy tan famoso que... Me las traen... Estas me las trajeron de Dubái. A ver, por favor, tráiganme la guitarra. Sí, ahí está. Yo perdí un guardaespaldas, no pedí un piloto de avión. ¿Qué es esto? No, pero Federico, por favor, un poco de... Ahí está la guitarra, Federico. Ahí está. Bueno, esta canción va para vos, para vos, para vos que no conseguiste tus doce. Y para vos. Deme un segundo. Yo te dije que traigas un instrumento de Colombia. Esto que es el Kinder Sorpresa. ¿Qué es esto, hermano? Pero es un instrumento de percusión. Tiene arroz adentro. Ah, arroz. Trae la giaco y come con el arroz que está adentro. Dale, vamos. ¿Qué pasa, hermano? Están todos aplaudiendo allá, los pastores, todos. Se están gozando. Disculpá que te interrumpa, Federico, pero lo que pasa es que la canción que estabas interpretando recién, cantando recién, es que me suena a otra canción conocida. Es mía, nació en el asiento, allá, allá, estaba allá. Cuando preguntaron. No, 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 no. La canción esta, no, me parece a mí que la canta otro cantante. ¿Quién la canta? La canta yo, es mía, es mía. Y me parece que este cantante es colombiano. ¿Qué cantante? Es mía esta canción. Y aparte, te pido, por favor, porque es una canción secular, Federico. Yo no sé qué estás escuchando. Yo no escucho música mundana. Yo soy cristiano, por favor, no me faltes el respeto delante de toda esta gente. Por favor. No, por favor. Somos muchos. Federico, ¿vos sabés quién canta esta canción? ¿Quién? No sé. ¿No sabés quién la canta? No. Es famosísimo, acá en Colombia es muy conocido. No sé quién es. La canta, ¿cómo es llamado? Ah, bueno, acá escuchan música secular, parece, los líderes, mirá. Mirá los pastores como ponen la radio en el auto, se van al trabajo, a la iglesia con Carlos Vive. ¿Qué pasa acá? No, pero por favor, no. Federico, bueno, no, por favor. Olvídense, 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 olvídense. ¿Cómo que me olvido? Olvídense. ¿Otra canción quieren? ¿Otra canción? ¿Por qué otra? Sí. Gracias, hombre, es que eso, Baronil, me gusta eso, de Millonarios. Bueno, les quiero contar un testimonio mío. Yo también hace tres años que vengo orando por la hija del pastor. No, Federico, la hija del pastor. No, no César, porque ya están todas ocupadas, otro pastor. No me malinterpreten acá. Y estábamos y dijimos, bueno, ¿qué más que venir a Colombia a probar los mejores platos, las mejores comidas que están acá en Colombia? Y dije, invitar. Qué rico eso, Federico, delicioso. Me encanta. Dije lo mismo en Perú ayer y pasó lo mismo. Y le dije, ¿por qué no ir a probar al pastor guancha? Chagua, 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 chagua. Chagua era de mañana y dije, bueno, pastor, vamos a probar unas changuas. Qué rico. Invitamos a la hija, al pastor, a la pastora y cuando vamos, qué momento, sentados ahí le digo, cuatro changuas. ¿Cuatro? Sí, es que hay hambre en el pueblo, ¿no? Trajeron las changuas. Y estábamos ahí y dije, bueno, estoy comiendo ahí huevito, toda la changua. Y dije, entre changua y changua. ¿Sí? Ahí largué. Dije, pastor, estoy velando por su hija. ¿Qué pasó? Y ahí el dialecto del pastor cambió. ¿Cómo que cambió? Sí, empezó, chagua, 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 chagua. No. Changües, un idioma changües, empezó a hablar. ¿Changües? No, pero... Traducido significa, si te metés con mi hija, te mato. Todo eso es lo que me dijo... No, no, Federico, por favor. ¿Cómo? Y bueno, en ese momento nació esta canción. Ah, una canción. Sí, entre changu y changua nació, quiero casarme con su hija. Sí. Todavía estoy intentándolo, pero bueno, con esta canción, pero conquistarla, para vos. Bueno. Vamos. Déjame un segundo. Ahí está. No estamos en Francia para que toques ese instrumento. Estamos en Colombia, traes, no sé, un bongó o algo percusivo. Esto es Europa. Pero es la... Bajale, bajale el volumen, bajale, bajale. ¿El volumen? Sí, bajale. Bajale, 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 bajale. Ahí. Vamos. Pastora. Estoy orando por su hija, listo para el pastorado. Yo soy pastor y ya puedo ser predicador. Póngame con su hija, que es mejor, porque hay lobos que quieren robarle y son carnales y yo estoy en el espíritu. ¿Qué pasa? Federico, disculpá que te interrumpa. Disculpá que te interrumpa, Federico, pero lo que pasa que... Yo no sé dónde te estás inspirando con estas canciones, Federico, pero lo... En la changüería, me miré ahí. ¿Qué te está pasando, hermano? ¿Me estás envidiando, me tenés celo? Mirá, la gente se está gozando conmigo. No, ¿cómo que gozando? Hay una, dos, tres, cuatro, hay diez cámaras prendidas y todo, mirá. No, no, Federico, no. Lo que pasa que... Por favor. Sí, hay gente que... Dale, sí, sí. Estoy gozando. ¿Para él? 60 por 140, no. 30 por 70. No, ¿cómo que...? Por favor. Bueno, Federico, por favor, un poco de respeto, porque la canción que estamos cantando recién, es una canción conocidísima. ¿Qué canción conocidísima mía es esta canción? No la conocés. No, ¿qué canción es...? Encima es otra canción mundana, Federico, es otra canción mundana. ¿Qué es qué mundana? Disculpe. ¿Vos no sabés quién canta esta canción? No, no sé, no sé. ¿Vos no sabés quién canta esta canción? No sé, es mía. Es de Guatemala el cantante este. Melgar. ¿Cómo que Melgar no? Por favor. Mía San Marco. Yo danzo en el río, yo danzo en el tío. No, son los mismos acordes, pero no, 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 no. Este cantante se llama, él empieza con... Yo creo que después de la convención hay que ser convención de liberación. Federico, sí. Hay que quemar CDs, discos, todo acá. Federico, por favor. Última canción, la última, la última, la última. ¿Cómo que última canción? Por favor. ¿La última? Bueno, esta última canción me enteré que acá en Colombia son muy futboleros, le gusta mucho el fútbol. Sí, es verdad. Pero a Argentina no le ganan desde 1994, pero bueno. No, no, no. Cuidado que acá no salís vivo, Federico. Igual el 5 a 0 no me lo olvido nunca más, por eso hoy les voy a hacer bullying masivo. No. Por favor. Estábamos por los barrios de Colombia buscando jugadores de fútbol, porque yo también soy agente de fútbol, yo busco... Casa talentos. Yo descubrí a Quinteros. ¡Wow, Federico! Sí, descubrí a Quinteros a cuadrado, en Medellín. ¡Wow! Y estábamos por acá y me dijeron, tú tienes que ir a ese barrio. Cuando fui, fuimos con el auto, fui solo, yo no conozco. Y entré y decía, Kennedy. Entré a Kennedy, con el auto, yo tengo un autito así del 2002. Y cuando llego me bajo y digo, vamos a buscar jugador de fútbol. Me bajo del auto y cuando me doy vuelta, no estaba en la llanta, no estaba el motor, no estaba nada. ¿Cómo que no estaba? No, ¿cómo? ¿Pero dónde te metiste, Federico? Ni chapa tenía el auto, tenía el volante, nada más pobrecito. No, pero Federico, por favor. Y dije, ¿qué pasa acá? Y me dijeron, ahí, parcero, vamos a jugar un partido de fútbol. ¿Qué pasa acá? ¿No? Ese es de Kennedy, ¿eh? Seguramente. Y entramos, ¿sí? Y empezaron, y el otro equipo tenía un equipazo, me empezaron a meter, me pusieron de arquero. Ah, de arquero o de... O Pina. Ah, tipo Pina, claro. Pero me decían espina, no sé por qué me decían espina, y me metieron cuatro o cinco goles, y al sexto gol que me metieron, sacaron navaja, cuchillo, ¡corré que te vamos a matar! ¡No! Perdimos el zancocho que no quedé, te vamos apostando. Yo no sé si me empezó a correr. Y en la corrida, saliendo de Kennedy, así, saliendo despavorido, desesperado, nació esta canción. Cuando estés en desesperación, persecución, hambre, ven a Cristo. Ven a Cristo y él te... ¿De qué se ríen, es verdad? ¿De qué te ríen, de qué te pasa? ¿Es algo serio? ¿No lo creen, lo creen o no lo creen? Por supuesto. Por favor. Ven a Cristo, para vos, y para unos 30 de acá nada más. Un segundo. ¿Qué querés, la estrellato vos? ¿Querés ser la estrella de la noche? Bajá el volumen a eso. Bajá el volumen también. ¿Pero cómo el volumen de esto? Bajá el volumen. No. Más. Ahí. Un poquito más te dejo. A ver, esas palmas arriba. ¡Oh, palmas! Palmas arriba a todos. Palmas arriba a todos. Vamos, todo el mundo con las palmas arriba. Con las palmas arriba. Pará, 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 pará. Yo dije... No dije aplausos arriba. Dije palmas arriba. Claro, chicos. Las palmas es esto. Palmas. Son líderes, pastores. ¿Con qué pasa acá? Palmas. Yo digo aplausos arriba. El señor Palmas tiene que ser así, chicos. Por favor, les pido. ABC. Palmas. Ven a Cristo. Si estás probado, solo ven a Cristo. Estás deprimido, solo ven a Cristo. Si estás perseguido, solo ven a Cristo. Ven a Cristo. Si estás abatido, solo ven a Cristo. Estás confundido, solo ven a Cristo. Si estás depresivo, solo ven a Cristo. Pasito a pasito, vamos para Cristo. No, 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 ¿cómo que pasito? No, no, por favor, ¿cómo vas a cantar eso acá? No, por favor, por favor, disculpen. Mira, ya les dio gozo, ¿verdad? No, no. Por favor, ¿cómo? Los chiflidos en la unción ahora. La unción de chiflidos lo están haciendo. No, ¿cómo que la unción? ¿Cómo vas a cantar? Pasito a pasito vas a terminar en la cárcel si te seguís así copiando estas canciones. ¿Cómo vas a cantar esta canción? ¿Vos sabés cuál es esta canción? No, ¿qué canción? En Kennedy nació esta canción. ¿Cómo que? Madden Kennedy. ¿Cómo que Madden? No, por favor, poco de respeto. Esta canción se escucha en todo el mundo, es conocidísima esta canción, Federico. Se escucha hasta en la China, pero en todos lados se escucha. Esta canción se llama... Si la saben los hijos, imaginate los padres, mirá. Impresionante esto. No, pero Federico... Te reprendo. ¿Cómo que reprendo? No, no, te reprendo yo a vos, Federico. Basta, Federico. Basta de copiarte así, Federico. Te voy a decir algo. Y te voy a decir algo para que te quede bien grabado, bien grabado. Dios quiere gente original, con canciones originales. ¡Que le canten a Él! Así que no te podés ir copiando estas canciones por ahí, Federico. Dios quiere gente original. Y otra cosa te voy a decir, Federico. Dios quiere gente con un corazón humilde, que trate mejor a las personas. Así que te pido por favor... ¿Qué? ¿Qué? Federico, que no te vuelvas a copiar. Perdón. Federico. Tenés razón. Ahí está. Que doce. Prenan sus cámaras, todos. No. Soy un copión. Sí. Yo me copio. Yo me copio. Yo voy al baño, que es el momento donde más tiempo tenés para componer y... No, bueno, está bien. No hace falta que... Y ahí pongo YouTube, empiezo a componer y saco las canciones. Soy un copión. Yo tengo que ser original y cantar para Dios. No importar la fama, ni los likes, ni los views, ni nada. Tengo que ser humilde. Les pido perdón por mi arrogancia también. Wow. Qué lindo. Y cuando me estabas hablando, me estabas inspirando con una canción. ¿Viste que yo estaba así como torcido, como la estatua de la esposa de Lot? ¿Estaba así? Sí. Bueno. Me estabas dando una canción, tus palabras. Entró por este oído y no salió por este oído. Ah, no. Entró por la aorta, después se fue a la yugular. Después tocó el fémur acá y... Y el tórax. Los que saben de medicina me van a entender. Seguramente, Federico. Seguramente. Y ahí nació esta canción que me inspiraste vos. ¿Yo te inspiré? ¿Yo? Sí, gracias. Gracias por su vida. Wow, gracias, Federico. A ver. Te pido perdón, yo quiero ser original para ti. ¿Te gusta? Me encanta. Esta parte te va a encantar. A ver. Y yo te entregaré mi destino, todo lo que soy te lo doy, Señor. Prometo que vale la pena ser original hasta el día en que me muera. ¿Qué pasa, hermano? Federico, ¿cómo vas a cantar esto? No, ¿cómo que...? ¿Sabés qué, Federico? ¿Sabés qué? Me cansé. ¡Renuncio! No trabajo más con vos, renuncio. No, no renuncies. Yo te echo. ¿Cómo que me echas? Yo te echo. No quiero terminar la cárcel. Si nunca fuiste bueno. No, no, no. Es un desastre. No, no. No. Si no, no. No, no. No, no, no. No, me ando no. Te yising Sure, pue. Gracias por ver el video.